Bueno, estamos con el Dr. André Golea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poquito cómo viene el tratamiento de las enfermedades de invierno. Sabemos que la cosa viene bastante complicada. Este año ha sido particularmente... mucha gente ha estado enferma. Hace 15 días atrás empezó bastante fuerte la temporada. Mucha gente enferma, todo vía respiratoria prácticamente, estamos hablando del 80% de gente que está enferma de esto. En sus diferentes grados, fríos, gripes, hubo neumonía, o sea que hubo un poco de todo. Gracias a Dios no tanto como otros años, pero sí mucha gente que la ha afectado. Creo que lo debido ha sido más que todo a los cambios de temperatura muy bruscos. O sea, ha habido temperaturas muy, o sea, muy oxilantes. Son 20 grados de día y menos de noche, 0 o menos 1 o menos 2. Y eso, ese cambio brusco de temperatura provoca que sea mucho más fácil enfermarse. ¿Tiene algo que ver esto de cada uno, no? De estar más propenso o no, según la alimentación o según qué. Sí, dentro de los consejos que se dan para tratar de estar bien es hacer una buena alimentación, cuidarse mucho del frío. Los consejos útiles clásicos que ya todos conocemos de no exponerse, de que bueno, si hay que salir a cierta hora, salir con ciertos cuidados, cuidarse bastante en todo lo que no vaya a respirar el aire muy frío, no transpirar y dejarse secar la chimera mojada. El tema de los calefactores, por ejemplo, fuertes, ¿no? Que entramos a ambientes muy calientes. El cambio de ambiente muy fuerte, porque hay gente que está acostumbrada a usar los calefactores muy fuertes. Y eso provoca que una habitación esté muy caliente y otra no tanto. Y es exactamente lo mismo que salir afuera. Por ahí ese choque tan grande de un living o una cocina, de una cocina o un dormitorio, es tan complicado como salir afuera. Lo ideal es tener más o menos templada la casa, ventilarla, de a diario no es posible. Si hay alguno que está enfermo, que se cuide de no compartir todo lo que son coputencillos, vasos, mate, todo lo que es personal, tratar de utilizarlo cuando uno está enfermo, aislarse un poquito, no completamente, pero bueno, un poquito para evitar ese contagio directo, digamos. Si se va a estornudar, toser, cubrirse y no... Esparcirlo. Para esparcirlo, ¿no es cierto? Habitualmente, bueno, se enseña cómo, que ahora es todo el tema de usar un poco el codo de la de adentro y no tanto la mano, porque la mano también dispersa por otros lados. Tomarse siempre la mano, ponerse... Tener un alcohol en gel a mano en casa. Todas esas cosas son pequeñas cosas que ayudan a que no sea tan fácil la diseminación de la enfermedad. ¿Cómo estamos, según ya el tiempo en el que nos encontramos, no? En el invierno para la vacuna. En realidad nunca es tarde, porque uno no sabe cuánto va a durar el invierno. Siempre se supone, se prefiere o se trata de que todos se fueran a inmunizar lo más temprano posible, antes que empiece la época del frío, para que lleguen, cuando están estas temperaturas, ya inmunizados. Normalmente se hace... Siempre las vacunas empiezan a salir marzo, abril, pero acá llegan mayo, junio a veces, a veces a fines de mayo. Bueno, cuando están, las farmacias se hacen saber, cuando llega acá también, bien llegan hay que inmunizarse y nunca es tarde. O sea, si todavía no se la han puesto, más vale ponérsela ahora que no ponérsela. Esto, la vacuna toma más o menos 45 días en darte inmunidad y no sabemos si va a durar 45 días más en invierno o más. O sea, eso no lo sabemos. Entonces, nunca es tarde a hacerlo. Es mejor prevenirlo. Es mejor prevenirlo. Siempre decimos, la vacuna no es que no te va a dejar que no te enfermes. Te va a prevenir de las gripes bien complicadas o de las neumonías bien complicadas, donde no te va a llevar a la muerte. O sea, la gripe lleva a eso, que te podés enfermar, pero va a ser algo suave. Dentro del hospital aquí regional, ¿no? De General Levalle, ¿seguimos contando con dosis para...? Sí, todavía hay, todavía hay para hacer. También, este, todo eso, siempre acerquense que tenga la duda para que se vea la Pache, la encargada, es la que nos vacuna a todos. Hay, si quieren saber por ahí, sabe suceder que a veces Pache viaja por uno o hay que ya son, por el tema que también están en otros sistemas, están, y no siempre está ella presente. Pero las vacunas se colocan todas las semanas y mientras haya se van a seguir colocando. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo. No sé si queda algo más por agregar. Simplemente, cuídense. Siempre sigan a la naturaleza, yo siempre trato de decir eso. Si en esta época hay mandarina y naranja y pomero en cantidades de la época, hay que comerlo siempre, eso un montón, porque eso no tiene vitamina C que nos protege. Si después en el verano viene la sandía, el melón, que es para tomar mucho líquido, eso nos... hay que seguir la naturaleza. Simplemente eso. Y guiarse así toda la... Gracias.